Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Enigma y este es un nuevo video para el canal, esta vez con un deck de Charizard Rapidash. Como ya todos saben, los Pokémon de fuego son muy fuertes y Charizard Reestar no es la excepción. Tiene dos ataques, uno que sí está muy puerco, 320 de daño, realmente matas a cualquier Pokémon de un golpe, descartando dos energías, obviamente, Star Blaze y Explosive Fire, que hace 130 puntos más. Y tu tipo Pokémon, o sea, si Charizard tiene un contador de daño, hace 230 de daño. ¿Cómo ponemos contadores de daño a un Pokémon como Charizard? Muy fácil, la única manera de turbearlo en modo estándar como tal, Magma Basin. Magma Basin hace que, una vez durante tu turno, puedas poner una energía de fuego de mi pila de descartes a uno de mis Pokémon en la banca. Lo que significa que siempre vamos a querer empezar con cualquier otro Pokémon menos Charizard en el puesto activo. Esto nos puede ayudar, porque en turno 1 podemos empezar a turbear a Charizard para que tenga al menos dos energías, en el mejor de los casos. Si no es así, pues tienes que esperarte unos dos turnos o tres turnos máximo para poder cargar a Charizard. Pero pues obviamente siempre estar consumiendo recursos. Ahora, ¿cómo podemos obtener más recursos de esta cosa? Tenemos una línea de Vivarill con Industrious Insiders para robar cinco cartas por turno. Y una línea de, bueno, dos líneas de Rapidash. Rapidash lo que hace es un ataque boost para nuestros Pokémon de fuego. Descartamos nuestra, una energía de fuego en nuestra mano. Y esto hace que todos nuestros Pokémon de fuego, durante ese turno, peguen 30 puntos más. O sea, podemos hacer que Charizard llegue a pegar los 260. Si tienes Choice Veld, 290. Y damos KO a todos los Beastars del formato. Si tienes Star Blaze, pues ya ni se diga, puedes llegar a hacer un daño de casi 400 puntos de daño. Y, o sea, imagínenselo si multiplicas por dos, porque este se puede usar por cada Rapidash. Entonces puedes hacer 60 puntos extra de daño en un solo turno, eso es mucho. Pero realmente la magia de este deck es siempre tener menos una carga de Rapidash para darle KO a cosas molestas del formato. Ya sea Arceus u otras cosas menos comunes. Y yo creo que lo indispensable de este deck es la Magma Basin. Si no tienes tu Magma Basin o si no tienes a tus Chasers en banca, es muy difícil que logres estar recibiendo daño del activo sin morir. Porque normalmente ahorita en el formato todo te puede hacer KO de un solo golpe. Entonces obviamente entre más residual sea el daño que tú mismo te provoques, obviamente va a ser mejor. Porque vas a evitar que tu Charizard muera en primeros turnos. Y logras hacer un daño muy bestial a los Pokémon del rival en turnos posteriores. Yo creo que la baraja está bastante sencilla, tiene cosas que son para obtener recursos. Porque en este deck lo que quieres es agilizar los recursos. Pero yo creo que fuera de todo lo común, Professor Research es lo más primordial. Te puedes preocupar menos por los Boss Orders y las Serinas. Porque realmente no buscas dejar un daño residual en los rivales. Tú buscas darles KO de un solo golpe. Y con esta baraja lo logras muy fácilmente. Así que pues bueno, yo creo que ahí tal, les dejo las partidas a ver qué opinan. Más. Más si es como que muy necesario ir. Rebol. Ok, tú. Ok. Digamos. Tengo Greninja. Sí, sí, sí tengo. Eso es prácticamente bueno. Vamos a empezar a... Debí haber tomado un Greninja. Debí. Ahora dependo completamente de mi suerte. Y del corazón de los cartas Cosa que no tengo Gracias, gracias Me quitaste Ay cabrón Gracias, me quitaste mi estadio Que era lo que ocupaba para poder seguir La estrategia Ah, Lugia, que padre Adelísimo, me encanta Ok, voy a buscar dos arqueops Más que claro Wailmer Ok Ok, Wailmer si me da miedo De hecho si Ese me da más miedo a mi Porque Porque me puede matar, o sea De hecho si, o sea Hay una gran cantidad de De peligro ahí Es muy probable que este Que si no ataco en este turno sea Valier, caca Demasiada, eh O Un supporter Yo por idiota no, bueno Marley Te lo agradezco, eso si te lo agradezco Adiós a toda tu mano Perdón Pero la neta me dejó en las mismas Eh Es Simón, no, si me dejó en las mismas No voy a atacar hasta no tener segura Una buena mano Yo tengo mucho arqueops Pero Ahí va a buscar un lujia Yo quiero pensar Al fin Pero Irachi Eh Wailmer ¿Qué será esa carta? ¿Será algo bueno? ¿Algo que me haga? No Eh, pues no importa Que busques Voy a hacerte Marni No tengo nada en la mano Perdóname carnal Chile Chile Sí Perdóname Pero tengo que hacer esto Pobrecito Me da pena hacer eso Sí O sea Puedo Sure energy Puedo hacer Mold 3 Esto Esto Y voy a traerme Un vigoroso P Y enter O sea Independientemente De que suba O que baje Ahorita Voy a hacer retreat Voy a poner a A hirachi Bueno No, primero lujia Y va a usar Eso es malo Malísimo De hecho De hecho estamos En Estamos Prietos En Prietos Porque O sea Está más que obvio Que me tiene que matar Al activo Lo cual es malo Porque Ponyta Es el engine Que yo normalmente Ocupo Para Sí O sea Es el engine Que yo Normalmente Tomo Para poder Pegar El doble Siguiente turno No al siguiente turno Sino al Por ejemplo Aquí el que me preocupa Es Wailmer Porque cuando se convierte En Wailord Ahí sí Ya no le voy a poder Pegar igual De hecho Todo lo que tengo En Ok No me atacó Eso es Técnicamente Bueno Si me logra salir Una carta Switching card O sea De que un Cualquier cosa O sea Un globo Helio Sería lo ideal Porque O sea Quiero que Ponyta viva Boss Es Perfecto Esto Esto es Perfecto Si me sale Algo Con lo cual Puedo retirar Y no me salió Me salió Pura Reata Yo creo que Podría tirar Surge Pero Vamos a tirar Marne Porque busco Cosas No sé Que busco Pero prefiero Barajeárselas A Retreat Si Magma Basin Pero esto Y Probaría Por Crobat Pero no Vale la pena Para nada Bueno ya Bueno ahora Salió el Rapidash Ok Voy a poner Ahora si Si no logra Hacer lo que Lo que Según yo Pueda hacer O sea Que Ok Tengo que buscar El boss Ahorita mismo Me va a quitar El Magma Basin El Choice Belt Venga A tu madre Eh Tag Teams Ok Le puedo hacer Vosordos A eso Aunque no sé Si vale la pena Porque Bueno de hecho De hecho Si podría O sea Renault Turbo Porque por ejemplo Que vale la pena Matar un Tag Teams Lo mato Con el ataque Normal O sea Con el chingón Lo mato Yo creo que si No O sea O sea Lo está apostando Todo este vato Y si Lo aposto Todo a eso Vamos a hacer Industrias Incisors Magma Basin Eso Si que me gusta Vamos a tener Un Luminio Magma Basin Minion Yes Vamos a buscarnos Boss Orders Tenemos Boss Orders Bear Blaze Hacemos KO A las aves Tag Teams Tomamos tres premios Y Técnicamente Ahorita Ya tenemos La ventaja Total Porque tenemos Magma Basin Tenemos Energy Boost Pues ahorita Ya tenemos Las de Las de Ganar Porque Solamente Ocupo Ocupo Un Si Ocupo Una energía Descartarla Si Osea Muy posiblemente Si me mate 220 Ivory Vamos a quitarnos Aluminio De hecho Eso es muy bueno Ah Me va a quitar El estadio Es cierto Surprise Si Me quita El estadio Bueno Contra Tempo Pequeño No importa De hecho De hecho Si No No importa Mucho Porque Tengo Técnicamente Con esto Le asegure La victoria Si es que Me sale Si me sale Una energía No me salió Tengo que tener Research Ni modo Y ya me salió Energy Energy boost Te puedo Heat boost Y 290 Y Adiós Lugia Beaster Bien hecho Gracias al Heat boost De Rapidash Pudimos ganar Nueva Partida Express Price Taken Ok Es lo mismo Me envenena Bueno Tengo ventaja De tipo Pues Bueno Pongo Yo pensar Tengo acceso A Mold Charizard Diaponita Sin atachar De energía Bueno Es que puedo Fletármela Con Conceal Cards Si puedo Tengo Ok Lo Minion Presente Después De Siente Turno Ok Research Ok Puedo Hacer Esto Donde Esta Bonita Si Vamos Otra Bonita Vamos A tirar Me va a doler Hacer esto Pero Tengo que Tratar Bueno No me Dolio Tanto Eh Eh Yo creo Que Bueno No Si Vamos A tener Que Tirar Un Rapidash De hecho De hecho He tirado El Charizard Porque Independientemente De eso Iba a tirar El otro Mal manejo De mi mano Muy mal manejo De mi mano A menos Que me salga Una Marni Que no creo Yo si Lo único Obviamente Ya ahí La regué Horriblemente Ok No hizo nada En fin Que su mano Está peor Que la mía Por mucho Esto Si me va a doler Pero Ok Como me dicen Mal También Y Magma Basing Vamos Prefiero Hacer esto Porque Eso significa Viva El siguiente Turno Y Marni Que tampoco Hizo nada Ok A ver A ver Tengo que Ver Is Tengo Rapidash Voy a Voy a agarrarlo Técnicamente No sé Que Que hay Aquí Industrious Incisors Ok Me salió Me salió Bien El Airballoon Tengo Acceso Inclusive A los Chingadasos Yo si Si puedo Vamos a hacer Esto Y vamos a hacer Le Marni Tengo Acceso A los Chingadasos Ok Bro Ok Bro Que conviene Más Creo que Creo que Si No es Bro Primero Creo que Ya le puedo Pegar Y eso Me da Dos Premios Ok Energía La energía Si me sirve Porque Puedo Sacrifico La No será Charizard A ver Es que Butterfree Miren Me da miedo Hasta cierta Parte Algunas cosas Porque Ok No hizo Nada No hizo Nada Significa Que puedo Con Silkards Me salió Un boss Ok No salió Ningún boss Pero Tengo 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 Una mano Muy grande No quisiera Tirarla Toda No Quise Tirarla Toda Nomás Para un boss Creo que No vale La pena Creo que Puedo Seguir Atacando Así Constantemente A los Chiquitos Porque Bueno Aquí está El Chaser El Vistar Pues bueno Ahorita Si ya Tiene Que Empezar A poner Cosas Que Peguen Porque De otra Manera No La va A hacer Ocupa El Kanda El Sableye Es un Es un Problema Grande El Sableye Es un Es un Es un Gran Problema Por ciertas Cosas Creo que Sableye Me da Un poquito Más De miedo Porque El ataca Con Damage Counters Cosa Que Yo Ya Tengo Un Total De 60 Damage Counters Para Que Me haga Un Efecto Muy Cabrón A Mí Y Si Usa La Piedra Me Confundió O Que Hizo Confuse En Poison Ok Eso Es Malo Bueno Hasta cierto Punto ¿Verdad? Yo Creo Que Silk Otra Vez Para Yo Creo Que Podemos No Quiero Hacer Research Planeta No Vale La Pena Esto Si vale La Pena Y De Y de 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 Doctor Sin Sire Sorse Aún No Magma Basin Eso si me sirve, y podemos pegarle con 552, eso ya me da mucha ventaja y de hecho ya cualquier cosa que ponga encima la voy a matar, porque cargo a mi Charizard, Blizzy, a Blizzy no la llego, pero, ah pues puedo buscar a Roy de hecho, no, no hay tanto problema entonces, no, si tengo una ventaja sobre humana sobre esta partida, si, por lo que no se me traje tanto es que me hago un mensaje, pero, pero no, no hay manera humana que pierda, osea perdí un pokémon obviamente, esta carta se tiene que jugar con la Sky Silverstone para poder ganar 3 premios en el hogar de 2, pero pues quien soy yo verdad, para decirle al creador del universo que haga lo que quiera, aún, de hecho ahí ya pego, no, y de hecho, si pego mucho, de hecho podría, ah no tengo lo medio, es que de, ah no pues, dos tools, ganamos, tres, dos flores, hit boost, retreat, este dato, os 60 y lo siento carnal, buenas noches, duérmete y ganamos, ahí está el choice build, de hecho victoria, neta mi mono, me da, Ah, me da miedo. Ah, qué bonita está la moneda del Ice King. Chale, me humillo. Hey, es padrísimo. ¿Quieres ir primero? Sí. Sí, por favor. Empecé... Tengo mucho que elegir, ¿eh? De hecho, sí. Digamos que mi hermano es... Mala. Mala por naturaleza. Si me saliera un... Ah, es que va a ser un desperdicio. O sea, va a ser un desperdicio de banca a usar un... Serena. Serena me puede dar Pulse. Más... Pues bueno, me la va a flotar. Es que... Eso me da Ultra Ball. Que me da... Que la Ultra Ball me da chance de... Bidouf. O de Charizard. Yo creo que va a ser primero Bidouf. Industri. Y si no me sale nada, Quick Ball. Y... Un Research. Porque no tengo nada bueno. Lo peor es que perdí un turno de Turbear. Deus 30 no va... Eso no me gusta. O sea, nomás vas a usar 30 Charge con él. ¿O por qué se le pones eso? Baja, no, hombre. Con mayor razón. Eh... Madre... ¿Dónde, pues? Los Trolls. El Aluminium, así que... Yo creo que sí vamos a tirar Right Hand. Y bueno, ya voy a tirar todo, ¿verdad? Pero... Para aterrarlos nomás, pues. Ahí está el Vistar. Energía, inclusive. Magma Basin, eso sí me sirve. Enter. Y ya. Vamos a pasar. Powerful... Ok, desprisaste eso. Desprisaste esa mano. Bueno, no, no es perderse la mano, pero... O sea, no le salió algo chido ahí, pues. Sí, de hecho... No tiene cosas chidas. Vamos a hacer esto. Y yo creo que vamos a tirar... Un Research, un Roy. Vamos a traernos a... Esta... Rapidash. No me gusta haber tirado... De putazo todo. Pero... Ocupo... Ok, me salió... Magma. Eh... Pruebo que nada con Silk Arts. Ok, puedo usar Magma Basin otra vez. De hecho... Ya puedo empezar a cargar el de abajo. Y vamos a tirar Research... Porque no me salió nada útil. Ok, el Choice Vault te lo paso. Ok... Tenemos... Un buen set... Para el próximo turno. Que si era... Era o atacar... O... No va... Eso no me va a gustar... Para nada. Bueno, va a hacer Starbirds, pero... Pero... Bueno, ya le puso la energía. Me significa que este turno no me puede hacer Starbirds. Y de hecho... A menos que... Lo mini... O al menos que Sylvia... Haga otra cosa... No me puede atacar tampoco. Su capa de dureza de hecho... Su capa de dureza de hecho... Sirve para pura rectorita. También Pikachu tampoco sirve... Porque no tengo ningún Pokémon básico. Ahora sí, agradecería un Boss Orders. No me lo va a dar. Más... Hit Boost. Ok. Ok. Ahora de... Echarle esta madre. Sí, vamos a cargar a los... A los dos. Yo creo. Sí, vamos a echarle esto. Y... Marni. Muchas cartas, cabrón. Me salió la misma gata, la neta. Ay, qué pedo con mi suerte. ¿Dónde están los Air Balloons? Literalmente, ¿dónde están? Ya le pude haber pegado. O sea... Es que no puede ser. Es que mi suerte, es que mi suerte neta... No me deja... Ver qué tan mal estoy. Hasta que lo... Hasta que lo veo realmente. Pikachu es la amenaza por excelencia. De hecho, sí. Cualquier cosa que tengo ahorita en la mano. Una Escape Room. Pero ya la tiré, ¿no? Según yo ya tiré Escape Room. Sí, ya la tiré. Con una energía. Perch. Que... La neta, no tengo... No tengo nada, güey. Después de cuando me salió el Air Balloon. Pero, pues sí. Me voy a quedar la energía. Porque la neta... O sea, sirve. O sea, sirve. Pero bueno, podrá ser. De hecho, bueno. Voy a hacer esto. Voy a hacer con Silk Arts. Ok. No me fue tan mal. Como me dicen. A ti. Dos treinta. Te pego. Va a ser el primer KO de la partida. No me mata. Hace doce... Bueno, dos... Dos veinte. Si pone otra Powerful se me mata. Si no, no me mata. Ok, Energy. Ok. Pues que... Se iba a cargar a... Pikachu. Y no. Técnicamente esta partida ya está bien. Ya está ganada. Sí. Porque va a poner a Pikachu. Y yo voy a ser... El más fuerte de todos los... O sea, no le voy a hacer tanto daño, pero... Simplemente le hago... Le hago dos treinta. Le hago dos sesenta. Uso... Hit Boost. Dos noventa. Dos en Fire. Y ya. Viste. Toma dos. Y pues... La última pues va a ser... Pikachu. Obviamente me va a matar a mí. O sea, no importa. Porque los dos Charis ya están cargados. Me mata el que tengo enfrente. Y después... Max Balloon. Obviamente. La meta tanto él como yo nos tardamos demasiado en este turno. O sea, en esta partida nos tardamos demasiado. Hit Boost. Y... Bistar. Tres ochenta. Y listo. Y listo. GG's ganamos. Los dos nos tardamos demasiado. Pero pues ganamos la partida al fin. Como la Baseball Rosa. Yo creo que... Es un... O sea, se nota... Eh... El... O sea, la presión que puedes poner sobre los rivales con este deck. Porque... Normalmente. Los Pokémon de fuego son muy muy fuertes. Y... O sea, y de hecho. Empezar a tomar premios. Aunque sea... Tuyos. Con Pokémon dobles. O sea, con Pokémon de UVs. O GX. O lo que sea. Es una gran desventaja para el rival. Porque lo tienes que hacer tomar medidas muy drásticas. O medidas desesperadas. Para evitar... Que le mates a otro Pokémon en un turno. O que si le mates a un Pokémon. Porque sabe que no lo puede evitar. Que le mates a un Pokémon chiquito. Y eso hace que tú vayas... Pues ejerciendo presión sobre el rival. Y quieras o no. Un turno extra. Que tengas comprado. Con un Charizard B. Te puede ayudar a ganar la partida. Porque con la Magma Basin. Puedes cargar hacia dos Charizards de golpe. Sin ningún problema. Si por alguna razón te llegan a hacer KO a tu Charizard. Buscas un Raihan. Le pones la energía que te acaban de quitar. Usas la Magma Basin. Usas... Algún otro objeto que tengas ahí equipado. Y créeme. Vas a lograr hacer demasiado daño. En muy poco tiempo. Y eso... O sea... El ataque final de Charizard. Puede hacer que remates la partida muy muy bien. O que le lleves ventaja de... De un premio extra a un Pokémon B-Max. Si lo logras matar. Y yo creo que... O sea... Eso... Es muy 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 bueno. Porque o sea... Le llegas muchas ventajas a los Pokémons. También la habilidad de Rapidash. Muy buena. Excelente. A mi parecer. Porque... O sea... Daño extra. 30 daños extra. Más aparte el Choice Belt. Pues... Digamos... 60 puntos más de daño. O sea... Ya no te quedas corto. Ya... Matas a cualquier Pokémon del formato. Si tienes dos Rapidash. En el mejor de los casos. Vas a hacer como 90 puntos extra de daño. Eso es demasiado. Para un Pokémon... Beastar. Yo creo. Por un ataque muy básico. Realmente haces demasiado daño. Y... O sea... Si no tengo nada más que decir. Es una baraja muy agresiva. Muy buena. Que si. Yo creo que si dependes mucho de la suerte. Porque así como te puede tocar todo en unos turnos. Para poder darle que lleve a tu oponente. Me tocaron dos o tres partidas. Que de plano no me salía nada. Nada me salía. Y... Y... Y te digo. Sin recursos. No puedes hacer nada. Tienes que esperar completamente. A que tu Charizard esté disponible para atacar. Y eso. Puede hacerte ganar. Tiempo. O perder la partida de plano. Así que. Yo creo que esto sería todo por este deck. Chavos. Está bueno. El deck. Yo creo que. Es económico. Si. Como tal. Lo pueden. Pues. O sea. Si. Traten de hacerlo. Si pueden. Es muy muy buen Pokémon. Y... Digo. Yo no soy muy fan de los Pokémon de fuego. Pero. Eh... Concurro. Que me gustó mucho usar este deck. Así que. Bueno chavos. Yo creo que eso será por este video. Y nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.